¡Voy caminando en los caminos! Me conducen al dolor La lengua azul por tanto vino Huyendo de la luz del sol Presiento que hoy veré a la muerte ¡Voy caminando en el cielo! ¡Yo ya voy cayendo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si volviera el tiempo atrás, igual me volvería a matar Si volviera el tiempo atrás, igual me volvería a matar Busco la claridad, el brillo de tu mirada Dime qué te parece si salimos a no sé dónde Hacer lo que sea, no calculo la juzgada Vamos a complementarnos y a reírnos de la nada Mis ojos lo verán, yo no puedo mentir Ni por nada me arrepiento de lo que ya decidí Es que me atrapa cada una de tus facetas Ya no es complicado Aún así te quiero Hemos sido recibidos acá particularmente con mucho entusiasmo Muchos de los chicos se transformaron un poco en productores de este concierto que tuvimos hoy En el cual salieron algunos favorecidos con la posibilidad de grabar un registro audiovisual Otros entran en cupo directo al festival que vamos a tener en agosto acá Y una banda que va a ir a Rocódromo Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, es la segunda versión ya de este ciclo formativo En esta ocasión fue mucho más específico los aprendizajes en cuanto a producción técnica Fue más al callo todos los contenidos Incluso dentro de este concierto de cierre pudimos participar detrás del escenario Siento que se ha hecho un buen trabajo de verdad Porque se vio más bandas con mejores desplantes sonando bien Bateristas no tan eufóricos por decirlo Músicos llegando a la obra Y eso es verdaderamente un gran avance también La tocata también tratamos de que comenzara muy temprana la presentación También como dándole una vuelta a esta situación De que las presentaciones siempre son de noche Estamos tratando de marcar pausa Y en ese sentido es súper bueno ver el avance que ha tenido Magallanes Este año el representante de Magallanes Que lo va a representar a todos ustedes en este festival nacional Es Camino de Tierra La tentación Detrás de la frontera Amargo sabor que sintió Cruzando carreteras Desvierto quedó Contando sus monedas Igual sediento salió Su frío y tinto Desvierto Bueno, estamos contentos, felices A nosotros en general siempre nos gusta viajar Así que no es menor como dice entre comillas El premio Y felices de poder representar la música Que se hace acá en Magallanes Una mujer se acercó Mirando su escopeta Queda tranquila mi amor Si tu cabeza quiere ver el sol No es menor como dice con la música No es menor como dice con la música Gracias.